No puedo parar nada más Así es Suso El parola What? What the fuck? Estaba acá, estaba walking Estaba walking closer Destruyeron la cámara? Destruyeron la cámara Uh, espiró Dole Ahí, Frost ¿Dónde? El baño, por alto El último estaba por pasillo Debe estar abajo Por pasillo de escaleras principales Planto Ok Se acabó el juego Barbus listo De trance de bomba iniciado Protejan el CEDAC He puesto mi dispositivo Positivo Puse cámara Si algo ¡Vamos! Defensa de neutralizados Vencen los atacantes Si nadie quiere tomar Pasar la botella Para ver Entonces el baño Va a ver y... Se detiene Fuera de radio a mi estación Ush Ay puta madre Ay que sapo perro ese Ay que sapo perro ese Ahí está Tuso Mira a ese perro Creo que lo dejó en el piso ¡Pues puta! No que el agazo tan marica ¿El agazo tan homosexual? Ay si lo había dejado en el piso ¡Ay! ¡Era otro! Bueno, bueno ahí va el compañero Your left Nice ¡Están paridos! Ush malica que man tan aspero ¡Muy! ¡Ay! ¡Se vio pipi! Hay un piro aquí En PIN3 Tuso PIN3 Metido en una ducha Está haciéndose una ducha Está mirando a la gana PIN3 Destruyó la cámara ¿O no? Si la destruyó No, me cargo el tiro Ah, no, verdad que está en el par. Ya te vi en los que vas a subir por ahí, por la cámara. Uno pasó a baño. Le van a botar el C4. Ay, por el frente y por atrás. Los aliados han muerto en el combate. Muerto por tu vida. Pensé que me había matado el... ¿Cómo se llama? El tubarado. ¡Adrenalina! ¡Vamos allá! ¡Argos! ¡Mucha huya, mucha huya! ¡Aquí está! Ella es una frota. Ya me di cuenta. Voy de la enviada. ¿Se abrieron ahí, en tu silla? Sí, ok. Logré abrir. Tú lo logras todo. Cuidado nomás, tengan cuidado. Tú eres el logrado. Hay uno bien pegado aquí, punto 4, cerca de la ventana. C4. No lo veo, what the fuck. Montado. Ahí está tumbado. Bueno, no, muerto. Recargando. Activo implante de adrenalina. Hijo de puta. Uno por futbolito, creo. Ah, no. Está aquí en punto. ¿Qué? En el pitch. Puerta de pitch. Recargo. Recargo. O sea que podríamos decir que ambos están en el objetivo o cerca a él. Te despedes porque tengo drones. ¡Fue puta! Última posición de que y de nada. Ya está acá. En la mano. Última posición de que y de nada. No sé si se movería. Ok, doki. ¡Ah! Hijo de puta. Ahí lo escuché y todo. ¿Dónde está? Ahí a su izquierda. ¿Dónde, dónde, dónde? ¿En el pasillo o en el... Estaba afuera. Afuera de B. Por esa puerta. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Uy, muy buena exerción. Equipo enemigo eliminado por los atacantes. De puta, muy buena. ¿Ni lo vi? A ese alba. Se le puso el nila. Sí, marica. Se fue hacia las balas, el hijo de puta. ¿Se mataron entre ellos maricones, hijos de perra? Acá hay alguien. Acá hay alguien. Sí. Oh, no le registró las balas. Uy, muy buena. Ya abrieron todo esto. ¿Esto lo abrieron todo? ¡Recargando! Muy buena. Córratela, córratela. No tengo info por el momento. Mini death. Los atacantes han localizado una bomba. No tengo info. No tengo nada. Unón. Pila ahí. Mantente en mosca. ¡Oh, pues puta! ¡Qué miedo, marica! ¿Dónde, Spencer? No, no, la ventana. Estaba medio abierta. Queda el último agente aliado en pie. No tengo info. Ya están adentro. Más o menos, más o menos. ¡Ojo! No sé dónde está. No sé. ¡Derecha! 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 ¡Dios, dios! ¿Y si lo esperas abajo mientras planta, lo matas? ¡Ah, ya! Espera, espera. ¡Hijo de puta, Bush! Defensores eliminados. Misión fracasada. Ah, no, pero es que me vio como media hora. Yo lo vi una milécima de segundo. ¡Hijo de puta, sí! ¡Hijo de puta, otra vez! Es interesante porque no salí por acá, weón. ¡I don't understand! Pusieron claymores en las ventanas, así que cuidado. ¡Dinero! ¡Dale! ¡Ay! ¡Ah, ya estaba abierta la brecha! ¡Estoy dormidísimo! ¡Estoy dormidísimo dormidísimo! ¡Perra, despiérteme! ¡Puta, estamaca! ¡No está con la cámara, perra! ¡Vuelva, Axelio! ¡Vuelva! ¡Pongo más munición! Ya están entrando para los pasillos. Creo que están ya habitaciones. Habitaciones, ventanas y el bridge está abierto. Ahí cayó un hito. ¡Salve la vía al compañero, Paz! ¡Mierda! ¡Localicen el desactivador y destruyan los! ¡Oh, pues! ¡No queda una gestión de los defensores! ¡Uy! ¡Ay, marica! ¡Ay, sapo! ¡No, me están ganando! ¡Ay, sapiro! ¡Voy a dar un disparo en el... ¡En la madre no va a vos! ¡Me están ganando el uno contra uno, Paz! ¡Pero se vale matar Tuzo, ¿no? ¡Tuzo, por favor! ¡La idea es matar al enemigo! ¡No va a dejarlo de vivir! ¡Al modifokers! ¡Al modifokers! ¡No va a dejarlo! ¡No va a dejarlo de vivir! ¡No va a dejarlo! ¡Hostel a la vista! ¡La dirección son hostiles compartida! Muy buena, ¿forkes? Muy buena. Digo, en gamesis. ¿Dónde? Ventana de fondo. ¿Pero me berrezo el tiempo? Mira, esta tienda está postudo. Esperemos, esperemos. Lo hizo saltar la trampa. Madre, eso fue. Le cayó cada pinche. Eso es una vértebra distinta. Si creí. ¿Me están matando en esta partida? Muy chavo. ¡Hijo de puta! Ese tubarado, hija de perra, no me va a rendir, malparido. Usted es mío, sapo perro. Estaba caído el tubarado, tal vez. No, ese perro sigue de pie. No tengo info. Uno en piano. ¿Ya lo viste, cierto? ¿Verdad? Uh-huh. No, acá. ¿Ya no? Ah, cojo de puta. Dios, 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 Dios. Dios, Dios, Dios. ¡Qué tono amigo! ¡Ah, cojo de puta! ¡Malparido! Hay uno atrás, pero el puto Nemesis que está haciendo mal... ¡Malignado! 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 ¡Aliados neutralizados! ¿La Ash destruyendo el tron aliado? ¿Y abandonando a Axel? ¡No, no, no, no! ¡Malignado! ¡El llamo se lo corta atrás! ¡Ibai, normal! ¡Uf! ¡Dispositivo armado! ¡Mira atrás, suelo! ¡Atrás, suelo! ¡Luso! ¡Hue puta! Ya lo maté. ¿Verdad, duerdad? No, no estamos vendiendo re feo marito Right, right bandit, right, right in your... Oh my god In your window, window, window Go, window Telly, salgale de la puta, Carly ¿No quiere que salga a hacer qué o qué? Por afuera, la puerta debe estar abierta Tranquilo, tranquilo Muerta, muy buena esa Pues papi, ¿para qué estamos? Apoyarnos entre nosotros Sensor activo, a ver Es que lo que está en el enlazo El enlazo, ya murió ¡Epa! Eso, Tuzo, eso, vamos Haciendo kills Ush, vea, un solo tiro Como en la tercera costilla Puta de jones Voy a tratar de reventar puta así Ya la reventé yo, Tuzo Ah, pero bueno Bueno, me agite un escudo que había ahí No, pero ese escudo me servía Están todos ahí Enjambre listo, microbots activos Ay, ms Sorry Ush, marica, que tiro le pegue a esa piroa Ah, no Mató a un compañero Ah, no Mató a un compañero La bomba de impresora nuestra Nadie, puede plantar detrás de impresora .4 Ya planto Oh bueno, oh bueno, ahí, ahí Ah, es el list, es el list, es el list Está en primer pit, está con él, está con él El Sedax está en línea y funcionando Cuidado It's mine Uhhh Buena No, no, casi no Es que Es que son 600 puntos que lleva de Ah, es que hizo 5 ayudas Ah, es que hizo 5 ayudas, maica No, a ese piro le llaman el ayudator o qué Ah, es que llevaba lesión Ah, sí cualquiera It's Nemesis piro Uff, pero muy buena, oye Qué buena partida, empezamos bien Excelsior, vale Buena partida Uy, me busqué Usted se busca con todo No sé Qué duro eres, Telles Tú sí sabes, un Te invito chiquito ¿De dónde? ¿De dónde? No sé No sé No sé No sé No sé